Barranca Bermeja se reinventa y desde la Alcaldía Distrital organizamos el Mercado Campesino Virtual. ¿En qué consiste? En que nuestros campesinos, nuestros productores, nuestras familias se integran y compran y venden a precios justos. ¿Cómo funciona, Cristian? En nuestras redes sociales se encontrará una serie de productos con sus precios para que ustedes desde su casa, desde su celular, puedan hacer sus pedidos a través de la línea WhatsApp que aparece en estas publicaciones. Posteriormente llegará estos pedidos y estos productos hasta su casa sin tener que desplazarse. Nos esperan desde la comodidad de su casa. Excelente y todo esto va a seguir creciendo. Ahora lo vamos a hacer con alcaldías como el Carmen y otras alcaldías que se están integrando. Nuestra región del Magdalena Medio va a salir adelante. Nuestras familias tendrán mejores productos a mejores precios que va a incentivar además la producción agropecuaria y de una seguridad alimentaria que hoy nos dimos cuenta en toda esta dificultad que es lo más importante. Vamos a salir adelante. Gracias.